Experimentores, ha ocurrido un hecho de importancia inaudita para la comunidad arqueológica mundial. Más aún porque ha ocurrido aquí, en nuestro laboratorio, y que además cumple la fantasía que yo tenía de niño de ser un arqueólogo y recorrer el mundo haciendo maravillosos hallazgos. Hemos descubierto un resto arqueológico importantísimo en el subsuelo de nuestro laboratorio. Miren, aquí está. Se ha abierto el piso y hay una recámara subterránea donde podemos encontrar imágenes que parecen provenir del templo de Chan Chan. Como puedes ver, tenemos una estatua aquí. Y además, aquí en la parte baja de esta recámara parece haber todo tipo de frisos, imágenes y grabados. ¿Es esto posible? ¿Cómo así se construyó el laboratorio de los experimentores encima de tremendo resto arqueológico? Lo que ocurre es que todo esto es mentira. Te estamos engañando. Es una ilusión. Lo que hay aquí no es un resto arqueológico y tampoco hay un hueco en el piso del laboratorio. Lo que hay es una pintura. Un dibujo hecho con tal precisión y cuidado que permite creer que hay una construcción tridimensional en el piso. Si no me crees, mira desde este ángulo lo que está ocurriendo. Y acá se ve claramente que estamos ante una pintura colocada en el piso y que ha sido hecha teniendo en cuenta las líneas de perspectivas con una técnica que se llama anamorfosis y que nos permite creer, si la vemos desde aquí, que en realidad hay una estructura debajo de nuestro laboratorio y una estatua que sobresale, cuando en realidad no hay nada. Como puedes ver, es tan solo un dibujo. El artista que ha creado esto se llama César Paredes y su arte lo ha llevado a viajar por todo el mundo, desde China hasta Estados Unidos, desde Panamá hasta Alemania. Ha trabajado en innumerable cantidad de lugares, ha hecho maravillosas exposiciones y domina perfectamente esta técnica. Hoy lo vamos a conocer y primero vamos a ver algunas imágenes de su trabajo. César Paredes Has visto qué interesante que es esta técnica y aquí está con nosotros César Paredes para contarnos al respecto. Gracias César por acompañarnos el día de hoy en el programa. Gracias a ti Ricardo. Ahora, para empezar hay algo que yo quiero establecer. Tú eres artista plástico, trabajas también en diseño gráfico. ¿Cómo así, de niño, te sentiste motivado hacia el arte? ¿Se llevaron a una carrera en el arte? Ya, bueno, viendo a mi abuelo. ¿Tu abuelo? Sí, viendo pintar a mi abuelo. Él pintaba retratos en Pisa y me explicaba, bueno, yo tenía menos de 10 años, me explicaba cuál era el proceso y yo me quedaba mirando nada más. No podía tocar nada hasta que me matricularon en el Museo de Arte. Mi papá me fabricó un caballete y yo quería ir con el caballete a todos lados. Pero por lo que veo, toda la familia estaba involucrada en el tema. Tu abuelo hacía retratos, tu papá te hizo el caballete. ¿Todos en tu familia son artistas? Mi bisabuelo es el que empezó todo. Cuando él fundó el primer taller de ampliación fotográfica y retratos, era... Taller de ampliación fotográfica. Voy a hacer una pausa aquí porque hay una cosa que me ocurre bastante cuando hablamos con los experimentadores más jóvenes, sobre todo, que de repente no tienen el referente de qué es un taller de ampliación fotográfica. Antiguamente las fotos no se almacenaban en una memoria y se veían en una computadora. Había que ampliarlas mecánicamente, con luz y con químicos. No había color. En 1914 no había color y mi abuelo lo que hacía era darle color con tizas o con óleo. ¿Pintaba las fotografías ampliadas? Pintaba las fotografías en 1914. Y luego ya en 1918 lo llaman para el proyecto de creación de bellas artes, Teófilo Castillo. Y él tiene un taller de dibujo, dibujo nocturno era. ¿Cómo es esto del dibujo nocturno? Bueno, en realidad es dibujo de figura humana. Pero yo lo he encontrado en libros, en folletos de bellas artes, fotos de él enseñando dibujo en la noche. Ah, por eso se llamaba dibujo nocturno. Sí. Pero entonces entiendo que la información que tú tienes de tu bisabuelo, un poco como que la has rescatado de evidencia fotográfica, de otros lados. Claro, es que como tenían este taller fotográfico, tenía que haber un montón de fotografías. Y entonces hay fotos de más de 15 personas trabajando en el taller. Hay fotos, tiene fotos con Silvio Alegría, que le está haciendo entrevistas. Y entonces esas fotos las vi también en la Escuela de Bellas Artes en una exposición. Entonces me llené de orgullo. Me empezó a motivar cada vez más conocerlo y buscar también algo que sea impactante. Así es. Porque, digamos, si el arte está en la familia, si todos en la familia de alguna forma, tu abuelo dibujaba también, y además vienes de una historia en la cual hay una persona que puso el primer taller de ampliación fotográfica y que estuvo involucrado en la Fundación de Bellas Artes, evidentemente esa tradición hay que sostenerla con algo interesante, con algo que además sea tuyo, personal y que motive ver. Claro, se había perdido. La tradición se perdió porque después de mi abuelo ya no la continuaron. Y entonces, bueno, yo me empeñé y me empeciné también en querer hacerlo. En un inicio quizás todo aquel que se dedica a arte no tiene el apoyo ni siquiera del 100% de su familia. Pero, bueno, vieron que yo me empeciné a encontrar cómo resolver esta técnica que me llegó por internet. Bueno, pongamos, aclaremos esto, estamos hablando ahora de la técnica que él nos está demostrando, que es la anamorfosis, que es una técnica a la cual tú llegaste por internet y empezaste a darle porque te interesaba, te apresionaba mucho. Claro, claro, porque antes de esto yo seguía mucho a un pintor de apellido Bassarelli, que hacía arte óptico. Entonces, siempre quería el impacto visual. Ok. Y entonces vi luego a Julian Bieber en el 2006 y empecé a investigar, empecé a buscar a ver qué otros artistas hay. Encontré a Kurt Werner, que... ¿Todos tus artistas practican este tipo de técnicas? Claro, o sea, se refrescó la técnica porque tiene más de 400 años de antigüedad. O sea, hay lienzos en retrato de 1540, 1570. Hechas con esta técnica. Con el molde. Que es algo, voy a parar aquí un ratito porque para refrescarlos nuevamente la memoria de lo que vimos al inicio, si se dan cuenta, tenemos encima de la mesa unos dibujos que desde el lugar en el que están ustedes ahorita y desde el lugar en el que estamos nosotros, son un poco difíciles de entender. Parecen un diseño abstracto, no hay una referencia clara de qué es. Sin embargo, están creados de tal forma que cuando son vistos desde un lugar exacto, y creo que lo van a ver en este momento en cámara, súbitamente adquieren sentido. En vez de ser una superficie plana, se vuelven inmediatamente una construcción tridimensional que tiene una profundidad, una perspectiva que desde el ángulo en el que están parece ser que hay un orificio, un hueco en la superficie de la mesa y estamos viendo en este caso Machu Picchu con un personaje, con un animal. Sin embargo, si ustedes ven mi mano que está aquí y yo empiezo a hacer este ejercicio y a entrar al dibujo, se van dando cuenta de que el dibujo es absolutamente plano. Y eso se ve también cuando volvemos a este ángulo de aquí. Sí. Entonces, ¿cómo se hace un dibujo? Si tú viste a estos artistas, te apasionó, lo encontraste en internet, ¿cómo empiezas a trabajar algo como esto? Ensayando y errando. Lo cual es muy importante y es un lugar común también en experimentores, aprender acerca del error. Y mirando, porque hay muchos videos. Y bueno, empecé con unas sogas. Perdona, esto lo has aprendido tú solo, por tu cuenta. Sí. Yo le pedí apoyo a un profesor de dibujo. Que me dijo, pero, o sea, ¿cómo lo podemos resolver? Y empezamos a calcular las distancias. Matemáticamente. En realidad, primero proporcionalmente. Luego apareció una compañera, me acuerdo. A decirme, oye, eso lo resolves con el teorema de Tales. El teorema de Tales de Mileto. De Tales, me digo que es... Pero es una cosa bien interesante, antes de entrar a lo específico del teorema, ¿cómo en el arte la matemática termina entrando también a apoyar? Claro. Bueno, después investigando, hay tratados sobre anamorfosis. Y le llamaban las máquinas de pintar. Ya. O sea, había formas muy artesanales de hacer estas deformaciones. Las usó Miguel Ángel en la Capilla de Sextina. En uno de los libros que encuentro de... Que en realidad, perdóname, corrígeme si me equivoco, pero no es esto como una versión un poco más evolucionada de la mirada que tiene el artista, hacia dónde va a estar su cuadro. Recuerdo mucho ver un retrato, me parece que es, no sé si de Napoleón, encima de un caballo. Y está hecho de forma tal que debe ser visto desde abajo por el tamaño de la panza del caballo. Sí, sí. En realidad ahí pasa algo distinto porque la panza del caballo debería ser más angosta y la cabeza más ancha. Lo que pasaba en ese tiempo era que usaban caballos muertos. Ok. Y como para hacer el estudio de la figura, entonces estaban inflados. Y por eso el caballo se ve tan gordo. Sí, pero yo te decía que este artista Kurt Wehner, que retrajo la técnica en 1983, él describe que mientras estudiaba esto en Italia, porque empezó en Italia, en Mántova, trepó a los andamios y vio que las figuras eran alargadas. Lo volvió a comprobar en la Capilla Sixtina, que las figuras estaban alargadas y hechas para el espectador. O sea, las figuras que están pintadas en el techo de la Capilla Sixtina, de alguna forma corresponden a una deformación para poder ser vistas correctamente desde el espectador que está abajo. Claro, o sea, el espectador es lo más importante porque si las ves directamente frontalmente, las vas a ver así muy estiradas. Que creo que es algo que podemos comprobar con, por ejemplo, esta segunda imagen que tenemos encima de la mesa. Desde este lado, yo que ya más o menos la he visto, veo un tumi muy estirado y muy deforme. Pero si la vemos desde el lado en el que está la cámara en este momento, encontraremos que nuevamente hay una ilusión de profundidad y de diversos objetos apoyados en el fondo de una recama. Sí, bueno, esto es este... Aquí hay una mezcla. Es el Templo del Sol y el Señor de Sipán. Bueno, esto lo hice en el año 2012. Entonces, estos gráficos que ves acá son bocetos digitales que yo trabajo en tres o cuatro días previos a ir a realizarlos en seis metros de largo por cuatro de ancho. Que esa es la siguiente etapa. Este es el boceto, tú has creado esto y de acá tienes que aplicarlo en un área muy grande, 24 metros cuadrados, en un espacio, a veces en un espacio público, a veces en un espacio privado, en el piso. Lo que pasa es que con el tiempo me fui dando cuenta que cuanto más largo, mejor es el efecto. Y saqué un estándar también porque ya empecé a conocer a más artistas y empezamos a conversar. Entonces, luego a escala, empecé a hacer esto. Esto es una acuarela. Es una acuarela que la deformé luego y para traspasarla al tamaño real hago estas líneas que no tienen medidas exactas sino que son proporcionales. Si tú trazas de esta esquina a esta otra, es contraria. Y sigues de frente, todo va a crecer a proporción si de ahí sacas las verticales y las horizontales. Ok. Entonces, haces un diseño como este, le aplicas esta cuadrícula con esta grilla, digamos, tienes la perspectiva y luego haces una grilla similar en el suelo y trasladas este diseño al trabajo de arte finalmente en el suelo. Sí, porque no se puede improvisar. Claro. O sea, yo soy muy metodológico para hacer los trabajos... Muy técnico eso. O técnico en realidad porque hay muchos detalles que si los hago pues con proporciones que no son ya no se va a comprender nada de la película. Y además utilizas, ahí estoy viendo que tienes un lente que utilizas para poder mirar y para que la gente pueda mirar y orientarte en este traslado, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que al inicio yo no tenía el instrumento que es la cámara, ¿no? Y la cámara ha sido un profesional o profesional y en uno de los festivales un artista me dijo pero esas cámaras tienen estos lentes adentro y son los lentes de las ópticas que si los utilizas al revés puedes obtener el angular que necesitas para captar los cuatro metros de ancho. Correcto. Y invita también a la gente a que tape un ojo porque son monoculares estas gráficas. Y eso es una cosa que también iba a observar. Nosotros en algún programa anterior hemos hecho el ejercicio de determinar profundidad de campo utilizando los dos ojos y luego taparse un ojo y eso inmediatamente te confunde porque al no tener dos ojos la visión estereoscópica se pierde. Entonces estas imágenes es muy importante o se benefician mucho de ser vistas a través de la cámara precisamente porque es como si fuera un único ojo porque son monoculares y esto que tú dices de usar el lente los invita a cerrar el ojo y a verlas como realmente son. Sin embargo no es el único tipo de arte que haces y quisiera que me acompañaras porque he visto acá al otro lado del laboratorio que tenemos una pintura que queremos ver. Si me acompañas por este lado de acá. Muy bien y aquí estamos frente a otra de las obras de arte de César. En este caso es un óleo ¿es correcto? Sí, óleo sobre el lienzo. Y has aplicado la técnica de la anamórfosis al óleo. Así es. Y esto no es una novedad se hacía anteriormente también me has contado. Claro, es que se hacía hay registros de 1540, 1570. Muy bien. Y si ustedes pueden verlo y lo están viendo en este momento desde este ángulo se darán cuenta de varias de las cosas que hemos aprendido el día de hoy acerca de la proyección de la perspectiva. como por ejemplo el corazón parece estar flotando saliendo del cuadro casi directamente encima de mi mano. O si retrocedo un poco más verán otra serie de detalles. Por ejemplo el marco que está acá está detrás de la mano y la mano parece salir del cuadro al igual que la manga la parte de abajo de la manga de tela. Ahora la realidad es que este cuadro no tiene marco está todo pintado y si lo vemos desde este lado pueden ver claramente que es todo una ilusión óptica. Miren la diferencia en la proporción entre una mano y la otra que es lo que crea la ilusión de la perspectiva al igual que la manga. Y la proyección no es tal está sencillamente pintada utilizando esta asombrosa técnica de la cual César es un maestro que te ha llevado además a muchas partes diferentes del mundo a trabajar con Marca Perú con mucha gente más. Yo quiero antes de despedirme de ti preguntarte algo y eso lo hacemos mucho con la gente que viene al programa. Evidentemente cuando uno hace una técnica nueva algo que le apasiona algo en lo que de repente no hay tanta información al principio comete muchos errores. ¿Cuánto has aprendido tú del error al trabajar esta asombrosa técnica? El error en realidad motiva. Estoy pintando por ejemplo lo último que estuve pintando en octubre en China nunca había pintado sobre el papel que pinté. Entonces toda la experiencia era nueva pero con la presión de que tenía que acabar con calidad y empecé a hacer capas sobre capas y me iba dando cuenta que tenía que resolver incluso el color no solamente la forma y se iba resolviendo solo se iba resolviendo solo y empieza a salir la obra de arte que uno les hace paso a su puesto. incluso con toda la experiencia de César es siempre importante intentar probar practicar y experimentar como ustedes. Gracias César. Gracias a todos. Y a ustedes experimentores nunca dejen de probar porque son experimentores y el mundo es su laboratorio.